Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Marquez G En este vídeo vamos a jugar a Player 1 Battleground en un Xiaomi Mi A1 Lo tengo en una calidad entre media y baja, más bien tirando abajo Más o menos balanceado No llega a HD porque el procesador no da para más Ya os puedo asegurar que no, que he hecho las pruebas y es imposible Y bueno, he echado una partida y he quedado tercero Yo creo que es fruto de que nadie sabe disparar todavía Y bueno, he intentado utilizar el mando de Playstation Pero se ve que simplemente lo único que funcionaban eran estos dos, las dos joysticks, ¿vale? Entonces era imposible, hacía la misma función que esto que estoy haciendo yo ¿Vale? Y hacia los lados, eso es lo único que podía hacer Ni podías abrir puerta, ni muchísimo menos Pero bueno, he jugado una partida, no había dado cuenta que estaba en modo escuadra Y he quedado el tercero, o sea que está bastante bien Había matado creo que cuatro personas si no me equivoco Luego pondré las capturas que las he hecho Y bueno, vamos a ver qué tal Para el que no lo sepa es un battle real Es una partida entre 100 personas Y tienes que intentar quedar el primero Te vas encontrando armas por el suelo Municiones, botiquines, etc Y bueno, yo creo que no tengo que explicar tampoco mucho en qué consiste Pero es un juego que, bueno, está teniendo un tirón impresionante Entre este y Fortnite para PC, Playstation 4, Xbox Es una pasada, ¿no? La acogida que está teniendo Los Battle Royale y bueno Yo creo que mundialmente son bastante conocidos Así que bueno, vamos a ver de qué somos capaces No sé si me aguantará mucho la batería también de la cámara Porque tenía dos rayitas Así que no sé si va a funcionar Tampoco sé si voy a quedar entre los 10 primeros Va a estar complicado Pero bueno Vamos a ver qué somos capaces de hacer Me voy a tirar una zona porque no sé dónde me voy a tirar La verdad es que Pochinki no, que pochinki siempre hay guerra Me voy a tirar en estas casitas de aquí A ver si puedo llegar Los controles son un poquito tosquetes O sea, yo he jugado en PC No he jugado mucho, pero he jugado en PC Un par de partidas y bueno La diferencia es abismal, evidentemente Pero bueno, es una forma de poder jugarlo gratis Y está bastante bien No sé, me ha cerrado el círculo Vale, espérate que se me va un poco la pinza A ver si me encuentro algo por lo menos aquí Algún armita o algo Vale, lo que os digo Los movimientos son un poco tosquetes Ya os digo, además Tarda acostumbrarse a Vean, chaleco nivel 2 Esto está bastante bien Tardas en cogerle la cosilla Muchas veces las puertas no abren Es complicado A ver si nos encontramos algún tipo de arma Porque yo digo que son Yo lo he pasado francamente mal Os lo digo en serio Para poder jugar Porque era muy, muy, muy tosco los controles Creo que aparte me tiraron una zona Que tampoco es que haya Mucho con esto de grabar Pues se me va bastante la pinza A ver si puedo llegar A esas casitas de allí Pero bueno Ya os digo En sí Los controles se pudieran arreglar un poquito Porque a la hora de disparar Apuntar Yo no estoy acostumbrado tampoco a jugar a juegos móviles Como ya habréis visto en el canal Y es un poco raro La verdad es un poco raro Y los controles A veces cuando quieres apuntar No apunta Cuando tienes que tirar al suelo No se tira Cuando por ejemplo Quieres mover la cámara Dispara sin querer Y bueno A ver si soy capaz De encontrar un arma Porque me tiraron una zona Bastante rara Con esto de grabar Y no he sido capaz de De mirar a donde tirarme Así que A ver si encuentro algo por aquí Pero aún ya os digo Es el hecho de Es más el ansia De poder jugar Que otra cosa Mira aquí Bueno vamos a saltar por aquí Somos capaces de saltar por aquí Como os digo Se le va bastante La pinza al juego Lo mismo quieres coger algo Y se pone a dar puñetazos Es muy raro Es muy raro Los controles son muy raros Y ya os digo Pero una persona que por ejemplo Viene de PC O de Xbox One Se le va a resultar complicadísimo No tienes la tensión Que tienes por ejemplo Cuando juegas en PC O Xbox Porque no hay nadie O sea no hay mucha gente Que se va a disparar De momento Pero Pero bueno Ahí está A ver si soy capaz De encontrar algo Antes de que me revienten Vale yo soy partidario De cogerlo todo Y después ya ir tirando Lo que no me haga falta No puedo creer Que me voy a encontrar Ni un arma No me he encontrado Ni un arma Que cosa más triste ¿Esto qué es? Ah unas gafas Pues mira Vale es Es complicadillo Es que ya os digo Que es muy complicado A ver si puedo encontrar Un arma Es que Me pasa igual que por ejemplo En Fortnite Bueno Me he encontrado Alguien ahí No sé si había alguien ahí Pero bueno A lo mejor es un pobre desgraciado También que está como yo Intentando buscar un arma ¿En serio no hay ni un arma? No me lo puedo creer Vale Me están disparando Y como no salga De aquí rápido Me van a reventar Dentro de nada Es que los controles Son muy toscos Uy 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 Me acaban de disparar Os juro que antes Iba petado de armas Es más Yo creo que he ido Hasta incluso Por las mejores armas Porque tenía la M16 Tenía una K47 Y yo que soy seguidor De canales del player He visto que Que no era mala cosa Tampoco Voy a cogerlo del soporte Porque me estoy volviendo loco A ver si así No sé si enfocará En perdonarme Pero no Entre esto Mira esto es una aspirina Pues mira ¿Veis? Dispara Cuando quieres moverte Dispara Entonces Es muy raro Cuando por ejemplo Cogen una escopeta Que yo creo que es la clave Y Es muy raro Es que los controles Tú Tú quieres disparar O sea Quieres moverte Es que disparar Pero Y cuando te quedas Sin alma ya Es muy raro Es muy raro Es muy raro Es una diferencia Abismal En jugar En Xbox Como en Con móviles O sea Es Es abismal Yo puedo utilizarlo En En PC Tampoco es que tuviera Una buena gráfica A ver si puedo coger Un arma o algo Es que no encuentro nada Tampoco O sea No me acompaña Tampoco A ver Vamos a recargar Espero que esto Me sirva de algo Es que va a estar complicado Voy a intentar dejarlo Que en un soporte Aunque No mate apenas Pero es la mejor forma Que vais a tener Para Para que me veáis Bueno Bueno Que tiene todas las de ganar Mira yo Aquí veo yo Dos cosas O salgo Y me la juego Es que Impresionante La puntería Que tiene la gente Y es en un móvil Es que parece fácil Pero cuando quieres disparar Es imposible Intentar salir de aquí Porque es que no me deja A ver si encuentro Algún arma o algo O ya no pido ni arma Ya pido hasta vendas Los controles Ya os puedo asegurar Que son muy 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 toscos O sea Toscos a más no poder ¿Ve? Quieres correr Y Haces una cosa muy rara Vale A ver si podemos marearlo Es que por aquí Debería saltar ¿No? Ah vale Ahora Es que es muy raro Que no pueda saltar Por ahí Vale Esto evidentemente Bueno El que se conozca los En serio Una ballesta El que se conozca los mapas Porque ya está jugando en Xbox Y demás Pues se los habrá toda de memoria Pero aquí Yo por ejemplo Que he jugado dos partidas Y este que no para De perseguirme Intentar entrar aquí A ver si Una chaqueta Una chaqueta En serio A ver si Una chaqueta Los controles Que son O sea Yo envidio Al que pueda Matar en este juego Porque Me van a dar Por todos lados Eh Vale No sé Que tipo de arma He cogido Pero tiene buena pinta A ver si puedo Meterme en un sitio Para A ver si Encuentro Ahí Es que Es que es muy raro Es súper raro Oh mira Un Red Bull Vale Vamos a tomar Un Red Bull No me interesa Más Esto de aquí Ah que no puedo Mira que bien El Red Bull Si podré Vale Pero vamos Que ya os digo Que estoy Cortito de vendas Y estoy cortito De todo Intentar subir El piso Este de aquí Arriba Chale con nivel 1 Me voy a poner esto Porque me habían dejado Frito Vale Es que Ya os digo Ojalá se pudiera Aguar con Conmando Voy a intentar Ponerme Un objetivo Ahí Porque si no Voy un poco A mi bola Vale Ahora por lo menos Ya tenemos Un arma Que algo salgo Pego unos saltitos También curiosos O sea No Como os digo Me va a coger la barrera Si Pego unos saltitos Curiosos Pero bueno Esto Puf Hasta que yo llegue Llegaré frito Seguramente Pero bueno Que ya os digo Que en si Los controles Que son bastante Raros He tenido que ponerlo En calidad baja Porque si no 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 iba del todo Pegamos unos tirones Después por ejemplo Salía por aquí Un cuadrado También Bastante curioso Que no me dejaba Tampoco hacer nada Después no acompaña Más tampoco El tema De encontrar Armas Y demás Y el hecho de grabar Pues limita un poco También A la hora de estar aquí Cogido con las manos Pero que bueno Que a los amantes Del player Les va a encantar Vamos O sea A mi por ejemplo Si me hiciera con los controles Parece que yo no soy de jugar En móviles Flipas Vamos Aquí me queda Una tremenda O sea De aquí hasta que yo llegue allí O sea Flipas Que no me va a tener ni vida Yo creo que Va a ser imposible Vamos a ver Si por aquí Va a estar complicado Va a estar muy complicado Esto del ojo ¿Qué es? Estoy viendo de aquí Nada Como si no hubiera dicho nada No sé si llegaré Es que está la barrera Muy muy lejos Aunque yo creo que ahora Me da tregua Un poquillo Y ahora con los paquetes médicos A lo mejor Mercuro Y hago algo No sé Parece que no voy a llegar Nunca También También te lo digo Porque Parece que está muy cerca Pero Vale Estoy cerquita ¿No? Sí Estoy por aquí Voy a intentar meterme aquí Un momento Vale Y me voy a poner esto Que ahora esto Si me dejará ¿No? Imagino Vale Vale Pongo las venditas Esto las voy a tener que gastar todas Porque Vale Yo creo que más o menos 100 vamos Vale Es que como Como os decía Antes tenía mejores armas Y Y tenía de todo O sea Prácticamente tenía de todo Tenía Red Bull Tenía vendas Tenía botiquines Tenía De las mejores armas del juego Y ahora Cuando me he puesto a grabar No tengo absolutamente nada O sea Es hasta gracioso y todo Mirad Eso es lo que os digo Veis Se va muchísimo la pinza Cuando está escorriendo Se le va muchísimo No sé por qué Mirad que tampoco tengo unos gráficos Tampoco muy altos A ver si me encuentro Oh mirad Mirad por donde Vamos a probar el El boogie Cuando os dira Vale Yo creo que ahora De momento Es lo mejor Que podemos hacer Vamos Utilizar el boogie No creo que haya mucha gente Que sepa dispararle en marcha Al coche Y nos podemos quitar Un Un cacho enorme A ver Esto también Lógicamente Yo os recomendaría Si vas a jugar En serio y tal Jugar con los Con los cascos Yo ahora mismo estoy sin casco No sé por donde me vienen los Los tiros Ni nada Así que eso también Es un inconveniente Pero bueno Me estoy quitando Un trozo Importante ¿No? Si Vale No me pidáis que haga eso Dos veces Porque Es imposible ¿Veis? Es imposible Vale Intenté Estas casitas De aquí A ver si Por lo menos Podemos coger Aquí algo Mira Algo Algo Salgo Y algo Salgo La mochila Bueno Vamos a cambiarla Aunque Tampoco creo que tenga que ver mucho Cuando estaba jugando La anterior partida Que os digo Que tenía de todo Creo que era más o menos Por aquí Vale Voy a coger esto Mira Mira la mira holográfica Voy a ver si puedo ponerla Porque la mira que tengo ahora Vale Esto es para este Esto es para esta Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale Un momento Vale Bueno Como os decía Aprovecho ahora que te están disparando Que gente que tiene una vista Increíble Hay gente que tiene una vista Increíble Y es súper complicado Apuntar y disparar Os lo digo en serio Mira una minion Complicado Complicado Muy complicado Y ya os digo Para que Yo por ejemplo Estaba corriendo antes Para que me den desde lejos O Ah está ahí Vale Lo hemos matado Pero vamos Lo hemos matado A duras penas Este Bueno mira Este tenía esto Un casco de nivel 2 Tampoco es que tuviera nada Del otro mundo La verdad Tampoco es que tuviera nada Del otro mundo A ver si puedo meter aquí Esto es lo que yo veo Que se le va mucho La La pinza Cuando quieres curarte Y no se cura Bueno Increíble Increíble Como me ha visto Bueno Esperarse que Esperarse que Lo voy a matar Hasta ahora Que claro Es que estamos ya En la zona Más o menos Es que no tengo Absolutamente nada No tengo Analgésico Como tampoco Me sé los porcentajes Que curan O dejan de curar O sea Tampoco puedo saber Vale Esta está recargada Vale Vamos a ir A lootearla Ahora Vale Creo que no tenía Bueno 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 Esperarse que estoy He hecho una máquina Ahora He nacido Para este juego Oh que bien Yo creo que Por defecto Creo que lootea Solo Intentar A ver si me dejan Curarme Porque Vale A ver si me dejan Curarme Porque Ya os digo Estoy entre Que no sé Si está bien Encuadrado En el juego Y que me están Matando por dos lados O sea No sé si Si voy bien Vale Ojito que viene La barrera de nuevo Ojito que viene La barrera de nuevo Lo bueno que tiene Es que la barrera Me va a marcar Donde Para donde tengo que ir Pero bueno Ahora quita muchísimo Más La barrera No sé si va a llegar Yo creo que sí He matado tres O sea que Para no tener Armas ni nada Y ahí me he tirado En un sitio Bastante malo Está bastante Yo por lo que Por lo que más temo Es por la batería No sé si me va a durar La batería Porque he estado Toda la mañana Grabando Bueno No me digas Que tengo que cruzar El El peaje Madre mía No sé si va a llegar Va a estar complicado Intentar entrar en el agua Y ahora ya me buscaré La vida De cómo me soluciono El tema de De subir de más Porque creo que no tengo más Más venda ni nada O sea que Voy a ir chungo chungo No sé tampoco si el muñeco Es capaz de subir por aquí Parece ser que sí A duras penas Sí, sí es capaz de subir por aquí Pero es que no tengo nada O sea que voy frito Frito Bueno, bueno Ya se está yendo la pinza esto Ya se está yendo la pinza esto Aquí esto suele ser un punto de encuentro Bastante famoso No sé si Si me va a dar tiempo Va a ser imposible Bueno, dentro del círculo estoy Pero es que quedan muchas personas Quedan 12 todavía Bueno, mira Ahí hay un buggy Un buggy Trampa puede ser Conducir Vale, pues Vámonos que nos vamos Si me puedo quitar algo de aquí de camino Esto por ejemplo En PC sería algo sospechoso Lo coges aquí Y te pegan dos tiros Al final del puente Y te matan No sé si llegará A tal punto ya De la gente de prueba Por aquí Intentar entrar A una de estas casitas Oh, espérate Chaleco Oh, que bien Necesito vendas Vendas, vendas 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 analgésicos O algo No, es que no No encuentro Bueno Ya están los tiros aquí O sea que O sea que Bueno Bueno Va a tener que ver Por fuerza Ah, tengo que ver No, me habrá visto seguro Pero bueno Mira De perdidos arreo No tengo vida Este se está disparando Con alguien aquí ¿No? Oh, vale Oh Bueno, no está mal Hemos matado tres Hemos quedado el quinto Voy a ponerlo así Porque Ahora ya no se cuadra Está bastante bien O sea que Que demasiado puede hacer Así que bueno Pues Poco más que deciros Espero que os haya gustado La partida Y Bueno Ya os digo Daros la oportunidad Porque está Está bastante guapo Yo juego en PC Ya os digo Y la diferencia es Es abismal en los controles Héis visto que son muy toscos Pero bueno Que ahí estamos Y después Ya os digo De vez en cuando hace cositas raras El juego No preocuparse Porque Tampoco tendrá mucha potencia Para moverlo Aunque esté en bajo Pero bueno Que ahí está Así que nada chicos Espero que os haya gustado La partida Dale a like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo